Suscríbete ¡Mamá! ¡Tiburón, papá, duro, duro! ¡Papá! ¡Tiburón, abuela, duro, duro! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, duro, duro! ¡Tiburón, abuelo, duro, 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 abuelo! ¡Tiburón, abuelo, duro, duro, duro! ¡Tiburón, abuelo, duro, 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 duro! ¡Jajaja! ¡Ey, Pinkfong! ¿Hay algo emocionante para disfrutar en Navidad? ¿Y si encendemos la tele? Damas y caballeros, les presentamos al mejor grupo del océano. ¡La feliz familia Tiburón! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se sienten felices! ¡Cantemos todos juntos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se sienten especiales! ¡Bailemos todos juntos! Las luces iluminan la calle. La gente se ríe todo el día. En el aire se siente la felicidad. ¡Cantemos juntos una canción! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se ven tan felices! ¡Cantemos todos juntos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se sienten tan felices! Gritemos todos juntos Felices, geniales, alegres ¡Feliz Navidad! El primer día de la Navidad mi amor me dio una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cuatro veces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio ocho caballitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio siete estrellitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad mi amor me dio siete estrellitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad mi amor me dio once delfines Diez estrellitas, nueve pecesitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad mi amor me dio Doce rayas cantando, once delfines, diez estrellitas, nueve pecesitos, ocho cangrejitos, siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro veces globo, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar Querido San Nicolás, acércate a mí No le digas a nadie lo que voy a decir Noche buena viene ya, mis San Nicolás Susurra en mi oído lo que me traerá Cuando sean las doce dormido voy a estar Por la amplia chimenea tú vas a bajar Las medias colgadas en fila encontrarás La más corta mía es La más corta mía es Ya tú lo sabrás Querido San Nicolás, acércate a mí No le digas a nadie lo que voy a decir Noche buena viene ya, mis San Nicolás Susurra en mi oído lo que me traerá Ha, 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 ha Tiburón Peppé, zuru zuru, tiburón Pepe tru tru Pepe tru tru Pepe ¡Tiburón mamá tru tru! ¡Tiburón papá tru tru! ¡Tiburón papá tru tru papá! ¡Tiburón abuela tru tru! Tiburón abuela Abuela Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo A cantar Villancicos A cantar Villancicos Fiestas de alegría Con amigos Y canciones Muy felices Fiestas Les desean Los tiburones ¡Alegría! Canta, canta Fiesta, fiesta ¡Felices fiesta! ¡Felices fiesta! ¡Felices fiesta! ¡Felices fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? Aquí, tiburón bebé, qué alegre Navidad Es un gran momento para cantar, villancicos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Ay, estoy tan aburrido ¡Ya sé! ¡La Navidad será súper, súper, súper divertida! Cantemos juntos con alegría Llegó la Navidad de nuevo Yo toco la trompeta y suena Parabam, 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 parabam ¡Vol la bandereta al coro! ¡Hurra! ¡Cantemos juntos con alegría! ¡Turururú, tururú, turututú! ¡Turururú, turututú! Llegó la Navidad de nuevo ¡Turururú, turututú! ¡Turururú, turututú! ¡Cantemos juntos y felices! ¡La, la, 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 la! ¡Vol la bandereta al coro! ¡Turururú, turututú! ¡Otra vez y alza la voz! ¡Turururú, turututú! ¡Ahora a todos! ¡Ahora a todos! ¡Ahora a la voz! ¡Ahora a la voz! ¡Turururú, turutú, turutú! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora a la voz! ¡Atrápame si puedes! ¡Je, je, je! ¡Tiburón bebé, tururú, turutú! ¡Tiburón bebé, tururú, turutú! ¡Te tengo! ¡Tiburón bebé, tururú, turutú! ¡Turu, tiburón bebé! ¡Tiburón mamá, tururú, turutú! ¡Tiburón mamá, tururú, turutú! ¡Tiburón mamá, tururú, turutú, 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 tur Jengibre, Duru, hombre de jengibre Hombre de jengibre, Duru, hombre de jengibre Dulce, dulce, dulce La, 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 galletita dulce La, 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 baila, baila, baila La, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Oh, oh! ¡Alegría, Duru, Duru! ¡Diversión, Duru, Duru! ¡Feliz, feliz, Duru, Duru! ¡Felices fiestas! ¡Pronto será Navidad! ¡Papá Noel llega esta noche! ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un regalo para Papá Noel Voy a hacer un regalo para Papá Noel ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Navidad, dudududu, navidad, dudududu, muy feliz, noche buena! ¡Navidad, dudududu, navidad, dudududu, muy feliz, noche buena! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? ¡Papá Noel está llegando! ¿Qué tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! ¡Navidad, dudududu, navidad, dudududu, escondámonos de Papá Noel! ¡Navidad, dudududu, navidad, dudududu, escondámonos de Papá Noel! ¡Oh, jo, 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 jo! Es noche buena, estoy tan feliz Esto es un regalo para tiburón bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Navidad, dudududu, navidad, dudududu, muy feliz, Navidad! ¡Navidad, dudududu, navidad, dudududu, muy feliz, Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en noche buena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! Tiburón, bebé, turú, turú Tiburón, bebé, turú, turú De nariz, roja, turú, bebé Tiburón, mamá, turú, turú Tiburón, mamá, turú, turú De nariz, roja, turú, mamá Tiburón, papá, turú, turú Tiburón, papá, turú, turú De nariz, roja, turú, papá Tiburón, abuela, turú Tiburón, abuela, turú De nariz, roja, turú, abuela Tiburón, abuelo, turú Tiburón, abuelo, turú De nariz, roja, turú, abuelo ¿Todos listos? ¡Vamos! Tiburón bebé de nariz roja ayudando a Papá Noel Voy a iluminar el camino con mi brillante nariz Ilumina el camino, ilumina el camino Mi querido amigo tiburón bebé repartiendo regalos para todos Mi fabuloso amigo tiburón bebé Mi fabuloso amigo tiburón bebé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!